Eso es, uno, dos, muy bien, eso es, una vez más, inhala, ahí estamos. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Tranquila, solo ayudo con tu postura, pero podrías lesionar la parte superior inferior de la parte baja de la espalda, solo digo. Hola, ¿cómo es eso? ¿Me puedes ayudar? Claro, vamos. ¡Gracias!